Espacio de Eterna, listos para trabajar. Nos acompaña Adriana de Adamo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy me sorprendiste, Adriana. ¿Te gusta? No me la puedo poner esta. No, esta no. Esta es un poquito, pero para tener desayuno con onda. Esta engorda, engorda, pero miren, con placer. Sí, para empezar, Adriana. Porque estos colores a la mañana, un placer poner el pan, un francés, un lactal. Estaría bárbaro. Y además, utilizando los colores, lo que vamos a hacer es con esmalte al agua, que al tener estos colores tan vibrantes, me permite la recreación del estilo talavera. El estilo talavera que estábamos hablando recién, un estilo muy español, pero bueno, la diferencia que encontramos acá, que es una recreación del estilo mexicano, que tiene los colores propios de la tierra de Centroamérica, tan vibrantes, tan coloridos. Y es especial para este trabajo. Y aparte, bueno, esta superficie ideal para el esmalte. Tal cual. El esmalte lo podemos utilizar en superficies porosas, como el yeso o la madera, o no porosas, como en este caso, que no llega a ser un plástico, es un revestimiento que le ponen a la tostadora. Bueno, a veces tenemos, como en el caso de la mía, algunos cachacitos, colores así medios feos, y entonces la pintamos y le damos onda. Buenísimo. Esmalte al agua, ¿sí? Eterna. Lo revolvemos simplemente. Sí. No agitamos. Fíjate la fluidez que tiene. Y me permite, con un liner, marcar todo el delineado que voy a hacer. Tengo transferido el diseño con papel carbónico o, si lo querés hacer a mano alzada, con un lápiz. Perfecto. Tranquilamente. Claro. Si estuviese densa, porque está abierta la pintura, ya lo tenemos de otros tiempos usado, lo que podemos hacer es resiste, diluirla con un 10% de agua, nada más. ¿Sí? No es que vamos a hacer un efecto acuarelado. Apoyamos bien y con el liner seguimos el recorrido de estas líneas que yo ya tracé para dejar secar y poder continuar con nuestra pintura. Claro. Eso va a quedar en el dibujo, ¿no es cierto? El color azul del delineado queda. Sí, por supuesto. Queda. Por supuesto. O sea, la idea es, vos transferís, hago este enrejadito tan tradicional con esta cerámica tapando nuestro carbónico o nuestro lápiz. Bien. Podés delinear, como en este caso que yo delineé, dejé secar y ahora voy a rellenar de color o hacer todo tu diseño y luego terminar. Con otro delineado, de pronto. Exactamente. Un poco más. Exactamente. Es curativo. ¿Sí? Entonces, no le puse nada a la superficie. Si está muy usada, lo que sí podemos hacer es utilizar alcohol. Le pasamos un trapito con alcohol para desengrasarla, nada más. Seca muy rápido. Como te dije, tiene 42 colores. Un montón para elegir. No te podés quedar afuera de hacer esto. Para nada. Y aparte se me ocurre que estas superficies las encontramos en todos los objetos de cocina. De hecho, pinté la heladera también. ¿Toda la heladera? Pinté toda la heladera. Viste que a veces tiene marquitas. Ah, no, pero... Entonces, con esto te permite... Y la plancha. Y bueno, la plancha ya la habéis visto. Pero bueno, la heladera... Sí. La heladera que no es fantástica. Vas a tener que subir fotos porque la tenemos que ver. Sí. Es un poco difícil el traslado de la heladera, pero bueno... Bueno, pero una foto... Se puede hacer perfectamente. No te imagino viniendo con la heladera, Adriana. No, no. Con la heladera, no. La plancha es factible, pero... Es más práctica. Otra cosa a tener en cuenta. Entonces, utilizamos eyeliner para hacer las líneas y ahora con un lengua de gato vamos a rellenar y vamos a hacer pinceladas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Es que cubre. Podemos dar dos manos. No retocamos demasiado porque si no vamos a empezar a arrastrar lo que ya colocamos. Es interesante también que queden partes blancas que iluminarían. El estilo es así, ¿eh? El estilo es así. Y porque esa mano alzada es algo muy sencillo. Sí, sí. Bien artesanal. Exactamente. Y bien artesanal. Vamos a colocar rojo navideño y verde manzana para poder pintar las hojitas. Celeste bahía. Y también con un lengua de gato. Acá está el verde. Gracias. Vamos a colocar verde. Preciosos los colores y el brillo que permanece. Exactamente. No necesitas protegerlo con nada. Pero si lo vas a lavar y esto que está en la cocina puede recibir golpes, te podés dar una mano de goma laca. Bien. Una vez que está seco, con la goma laca, cubrís como si estuvieras barnizando. Es decir, no voy a ir y venir para no arrastrar y remover el producto. Verde es simplemente rellenar y cubrir de color. Claro. Fíjense cómo el verde manzana, incluso sobre el azul, el verde sigue permaneciendo. Incluso si queremos después podemos volver a delinear, ¿eh? Tal cual. Entonces, con el verde manzana, completamos. Es un diseño muy sencillo de pinceladas y algo que te quiero comentar es, por ejemplo, en esta zona. Sí. Voy a poner Celeste Bahía. Sí. Al ser una pintura como esmalte y la superficie no porosa, cuesta que no se note la pincelada, ¿sí? Entonces, puedo utilizar, la pintura se puede aplicar tanto con pincel como con esponja y con la esponja le quitaríamos la marca de la pincelada. Claro. Por ejemplo. Entonces, como cualquier pintura, suavecito con una esponja, vamos integrando. ¿Ves? Perdón el ruido. Es televisión verdad, Adriana. Ah, perfecto. Así que golpea tranquila. ¿Ves cómo queda? Bueno, nos acercamos con una muñequita un poco más chica quizás al diseño. Si ensuciamos... No pasa nada. No, porque podemos, como está fresco, podemos retirarlo con agua. Si hubiese secado, no. Bien. Y con la parte de atrás de un pincel, como está fresco, yo puedo esgrafiar. Entonces, le puedo hacer un movimiento también. En cada parte. O puedo hacer cuadrille, ¿sí? Claro. Para hacerle distintos detalles a todo este diseño. Me encanta. Vamos a ver. Seguimos con otro color. En este caso, con el rojo. A ver, un color más. Fíjate. El rojo me encanta. ¡Qué bueno que queda! ¿Ves cómo cubre? ¡Qué lindo! Tiene mucha vida. ¡Qué lindo que es esto! Sin necesidad de cubrirlo todo para dejar luces de blanco y si no, con el color blanco, una vez que pintamos y está seco, podemos iluminar algunos pétalos. Me encanta. Mientras vos seguís con algún otro color, ustedes ya saben, aquí tienen Blanco Magazine, la revista de Eterna. Les vamos a mostrar para que sepan con qué se van a encontrar. Por ejemplo, acá tienen la número 12. Por ejemplo, desde proyectos con tela, tienen cuadros, tienen todas las superficies para hacer, explicados paso a paso con los mejores profes, como siempre. Ustedes saben que ahora la novedad que tiene Eterna ya desde hace un tiempito, entran a la página de Eterna y pueden pedirla online para que te llegue a tu casa. Todos los números, no solamente la última, así que tenerlo en cuenta. Si te faltó algún número, ya sabés que podés pedirla. El mapa, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque sabés dónde podés adquirir los productos. Así que consultando siempre la revista, siempre les digo, es un material de consulta para tener en la biblioteca de casa. Todos los proyectos, uno por uno. Y, algo que me encanta, miren, es el coleccionable. En este caso es el de esmalte, que es el mismo que estuvo trabajando Adriana. Acá tienen todos los tips para tener en cuenta y trabajar el producto. También proyectos, todos los secretos, todas las superficies, explicados uno por uno. Fíjense. Es para tener de consulta siempre a la hora que se van a poner a trabajar. Y como siempre les digo, disparador de ideas, porque puede ser que hagas este proyecto o muchos más, todos los que quieras. Así que a tenerlo en cuenta. Guau, cómo avanzó esto. Sí, porque es una pintura muy rápida, seca enseguida, por ser esmalte, a pesar de que es el esmalte al agua. Todos los elementos se limpian con agua, salvo cuando le damos la mano de goma en la caja que se limpia con tíner. Bien. Pero el esmalte al agua, como su nombre lo indica, se lavan todos los elementos con agua. Mira ese color. Este verde inglés. Simplemente, por supuesto, que el delineado ya está seco. Claro. ¿Sí? Aplicamos la pintura, es una pintura rápida, tiene alto brillo, es resistente al exterior, que eso es importante también, no amarillenta. Claro, la durabilidad. Y es lo más importante cuando nosotros hacemos un proyecto y más utilitario como este. Y estable a la luz. Exactamente, entonces nuevamente volvemos a quitar las marcas del pincel. Claro. ¿Sí? Me encanta Adriana, bueno, el trabajo precioso. Da para hacer mucho detalle. Te falta la otra parte, que la mitad es igual, es rellenar, es poner color, colores que vibren entre sí, en este caso el magenta. Iguales son todos muy combinables cuando hablamos de colorido y cuando hablamos de este estilo en particular. Y tampoco hace falta, hablábamos eso recién de la simetría, que este estilo en particular no hace falta que sea simétrico. Por eso nos ayuda si lo hacemos a mano alzada, que no sea exactamente una mitad igual a la otra. Exactamente. Una vez que se seca, puedo dar detalles nuevamente con el eyeliner para hacer cuadrille, puntitos, completar, decorar y hacer las comas si quiero con blanco. Me encanta. Se seca, si lo quiero proteger, goma en la cama. Clarísimo, clarísimo, como siempre Adriana. Bueno, un placer desayunar con una tostadora como esta. Así es. A ponerla en práctica, eh. Muchas gracias. Y entra en la página de Eterna, que vos sabés todo lo que tienen Simbel por ofrecerte. Adriana, bueno, como siempre un placer, eh, un placer haberte tenido acá y bueno, con estas maravillas que siempre nos traes. Muchas gracias. Y déjame decir muchísimas gracias a ustedes porque realmente me siento bárbaro grabando acá. Gracias Eterna por la posibilidad que me da siempre de que las alumnas me puedan ver. Así que muchísimas gracias y buen año. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos vemos el año que viene. Sí, por favor. Bueno, y éxitos como siempre porque te lo mereces. Gracias, gracias. Gran artista, eh, a tenerla en cuenta. Y vos no te vayas porque hay más arte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.